Conocerte a ti es algo maravilloso Un sueño hecho realidad Conocerte a ti me ha llenado de alegría Mi camino has vuelto a iluminar Conocerte a ti ha sido lo más hermoso Que a mí me haya pasado Junto los dos y de la mano No habrá barreras sin pasar Unidos los dos como uno solo Con nuestro amor él nos guiará Conocerte a ti ha sido lo más hermoso Que a mí me haya pasado Conocerte a ti me ha hecho volver a sentir Que vale la pena vivir Junto los dos y de la mano No habrá barreras sin pasar Unidos los dos como uno solo Con nuestro amor él nos guiará Junto los dos y de la mano No habrá barreras sin pasar Unidos los dos como uno solo Con nuestro amor él nos guiará No habrá barreras sin pasar 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 No habrá barreras sin pasar